Música 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 ¿Te gusta? Claro, claro. Es como la cosa que me gusta más en el mundo. No escucho otra música, principalmente. Es bonito. Y de verdad que sí. Ahora vayas a un sitio bonito. Un tablao flamenco, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes le bailáis con el tablao? No, sabes que... ¿Eh? Yo no debía quererte, pero te quiero. Este cariño mío es una alegría. De quererte tanto yo me desespero. Pero si te muriera es una alegría. Yo no debía quererte, pero te quiero. Y este cariño mío es una alegría. Porque de quererte tanto yo me desespero. Pero si te muriera, me moriría. ¡Cualquier h wonderful contentions to do with statt pizza! ¡Cualquierito de pretenderagem! Y al ganar bozom e díme que me chameras. Que por tu cariño, rame coso mi ruquea. Y al ganar bozom e díme que tú me chameras. ¡Olé! Mira, mira que son tus labios de menta Que me desvelan la noche entera Con una miradita no quiero más Mira corazón, sin ti no duermo, sin ti no vivo Me falta el aire, solo respiro alrededor de tu suspiro Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo Cariño mío, llega la noche, la madrugada La luna siempre se queda callada Con otra vez, con otra vez La noche se queda callada No, 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 no lo entiendo, no lo entiendo. Por Dios, me siento enterada de esto de un marido, yo qué sé, lo tengo que ruina, por Dios. ¡Gracias! 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 Tu sella ni a más por a mi no, no eres la más alejada de tierra, ni a más y a menos de la tierra. Después, y no me dijo ni media palabra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para cantar por bulería hay quien sabe cantar. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya.